Familia, cheque el dato de cómo escoger un aguacate deliciosamente rico. Todo mundo queremos tener en casa un aguacate cremoso, delicioso, pero también con la textura que requerimos. Pues le voy a decir a usted las cuatro etapas de madurez. El aguacate haz normalmente tiene este color que es verde. Esto me indica que está totalmente verde. Luego tenemos un aguacate que tiene ambos colores verde y también oscuro. Esto me indica que ha comenzado a madurarse. Pero luego tenemos un aguacate que ya comienza a tener este color que ya me indica que está justo en el nivel de maduración y tersura. Luego ya tenemos un aguacate que está demasiado oscuro, que es más o menos este, que ya me indica que ya se pasó de esa tersura. Entonces aquí están las cuatro etapas de madurez. ¿Cómo podemos saber cuando ya está, aparte de los colores, listo para consumirse? Pues tomamos nuestro aguacate en la palma de la mano y no lo prima con los dedos porque lo echamos a perder, pero podemos sentir su suavidez y su tersura haciendo estos pequeños apapachos en el aguacate. Cuando siento que está un poquitito suave, me indica que está listo para consumirse en casa. De esa manera podré llevar a casa un aguacate deliciosamente rico, cremoso, nutritivo y totalmente listo para consumirlo. Cheque el dato. Oye, amigo, mejor ponte a poner juegos porque esto no se te da, amigo. Mira, me trajeron a un maestro de verdad. ¡A Cuba! ¿Cómo estás? Bien. Soy malo como la carne de puerco, dice. ¿Tú ven 15 años? Pues la gente también opina lo mismo, ¿eh? No es cierto. Oye, 15 años intentando bailar la mano y todavía no te sale. No te sale, oye. No te sale. Oye, pues te agradecemos que hayas venido porque fíjate que yo tengo grave problema. Todo mundo dice que todas las canciones las bailo con el mismo paso y que a final de cuentas pues no me sale otro paso. Entonces, tú nos vas a enseñar a bailar, este, Lago de los Cisnes, el tap, todo, ¿verdad? Lago de los Cisnes, cascanueces, todo. Hasta el coño. Bueno, ahorita lo de menudo. Menudo, ándale, ¿cómo va? Los boletos, venga. A ver. Suéltala, Nachito. Qué bárbaro, Jerónimo, regalaste tus boletos. Claro. ¡Súbele, venga! Que venga la música, Nachito. A ver. Ahí va. Ahí viene. Lo vamos a imaginar, no empezamos a marchar. Eso es. Imaginar, imaginar. Ándale. Eso. Bien, eso. Esa era de tu época. Eso. Yo soy más de parchís, amigo. Eso es. Vamos a analizar frente, venga. Atrás. Pero en modo baloní, ¿verdad? En modo baloní. En modo baloní. Ahora, a un pochito. Ándale. Eso. ¡Échale, Jerónimo! Y venga, al frente, con puro cuento. Aquí cuenta Vero Barça. Vamos a ver más o menos el deslizadito, pero como si ya estuviéramos en el concierto. Órale, pues. Ok. Deslizamos. Baronil, varonil. Eso. Eso. Ahora atrás. Eso es. En frente. Eso es. Hombre, Jerónimo. Qué bárbaro. ¿A dónde vas, Jerónimo? No hay papel en el baño, Jerónimo. La cocina. Ah, no, ya vamos a la cocina. Bueno, aquí nos quedamos ensayando con Cuba. Eso es. Eso. Venga, Jerónimo. Oiga, familia, pues usted quiere verme cocinar, pero también me quiere ver bailar. Así que, bueno, complacida a todas las señoras que me dicen, Jerónimo, báilale. Ríete y disfruta junto con nosotros. Y son momentos de alegría que no podemos dejar pasar desapercibidos. Al contrario, disfrutar cada instante como si fuera el último de nuestras vidas. Oiga, familia, pues vea cómo las sardinas quedaron ya totalmente crujientes. Esto me da la posibilidad justo de poderlas salsear con una salsa agridulce, con una salsa de tomate. Enmolarlas, ponerlas justo con una salsa verde. Pero el día de hoy lo vamos a hacer con una salsa que es maravillosamente deliciosa. Y que es esta salsita estilo veracruzana. Pues usted ya vio que sofreímos la cebolla, el ajo y el pimiento morrón rojo. Aquí únicamente molí dos tomates con el chile cascabel. Y esto meramente para darle color. ¿Por qué? Porque no va a saber a chile cascabel. Pero quiero que mi salsa estilo veracruzana me quede con este color maravilloso. Porque un color que es desabrido, lógicamente no es apetecible. Entonces esto me está garantizando que mi guiso sí se va a apetecer. Luego los tomates, pues ya vio usted cómo los partimos. Les quitamos el pellejito. Y los voy a incluir todos con todo y el caldito, semilla y todo. Para que lógicamente se vaya haciendo esta salsa maravillosa. Pero che, qué lato familia. Pues voy a poner el orégano que me le va a dar un fondo maravillosamente delicioso. Voy a poner estas hojas de laurel que siempre son bienvenidas y también son deliciosas. Luego voy a poner pimienta negra molida. Y voy a poner canela, las pizcas de canela que me le van a dar un fondo imperceptible. Me le van a quitar lo ácido al tomate, pero también me van a fondear de manera suculenta. Y voy a poner la pizca de clavo de olor. Aquí está también presente la salecita. Esto, pues lógicamente me estará dando un sabor no rico, sino deliciosamente suculento. Aquí lo que quiero que usted vea, que mi salsa está quedando con ese rojo profundo. Hoy en día es muy común que en las cocinas, en los restaurantes, en casa, quiero pintar esto de este color rojo. Pues volteamos a la alacena, tomo la pintura artificial y le pongo gotas de pintura rojo profundo. Y ah, qué bonito color me quedó. Vea usted cómo con el chile cascabel, pues estoy pintando mi comida. Se está volviendo un tanto antojable, únicamente por darme el permiso de hacerlo de manera 100% natural. Yo no me canso de decirle a usted que le comprobamos en tiempo real qué fácil es cocinar, pero también qué fácil es sazonar y oxidar los sabores. Ahora lo que voy a poner, y la salsa veracruzana, pues son estas alcaparras que usted puede comprar en el supermercado. Jerónimo, me encuentro fuera de una urbe, de un alcance de las alcaparras. No le ponga, no va a pasar nada. Tampoco va a pasar nada si usted no le pone estos chiles güeros, que son maravillosos y que nos dan un sabor delicioso. Y luego lo que voy a poner son aceitunas que están rellenas de pimiento morrón rojo. Usted, si no tiene aceitunas elegantes, pues póngale las aceitunas que tiene en su alacena, que están con todo y hueso. ¿Por qué son incómodas? Porque a la hora de comer esta salsa, pues andas sacando el hueso de la aceituna, siempre será incómodo. Pero, si lo hago así como lo estoy haciendo esto, bueno, pues ya sin hueso la aceituna va a ser un poco más cómodo. Ya tengo listas mis sardinas. Las puse en un papel secante. La salsa, ¿qué voy a hacer? Pues la voy a dejar reposar únicamente. ¿Para qué? Pues para que se sazone deliciosamente rica. Y al final lo que voy a poner son las sardinas. Las voy a poner bien leve, ya sin menear. Ahorita la salsa todavía la podemos menear a que se vaya sazonando. Y es una salsa deliciosamente rica. Usted vio, ahí tiene la receta completita, como de manera tan sencilla estamos fabricando justo sabores maravillosos, suculentos y deliciosos. ¿Qué voy a hacer ahora, familia? Pues vamos a hacer nuestro pan, ¿sí? Para acompañar justo este bocado de Reyes. Es el pan multigrano, pero lo voy a glasear con ajo y con perejil. Jerónimo, ¿cómo vas a hacer eso de glasearlo con ajo y perejil? ¿Cómo nos va a quedar? Híjole, le vamos a dar esta salsa ya veracruzana, tiene un sabor espectacular. Bueno, pues ahora lo que quiero es que cheque el dato. Muchachos, les encargo un vaso de licuadora. Acá lo tengo. Bueno, pues déjenme buscarlo, ¿sí? Transforma, le digo, aquí voy. Déjenme, acá está el vaso de la licuadora. Y lo que voy a hacer, bien sencillo. Si tiene molcajete, háganlo en el molcajete. Aquí por cuestiones de tiempo, pues el aceite de oliva siempre es delicioso. Y recuerde usted que tiene polifenoles, tiene antioxidantes. Y lo más importante, tiene un sabor único y espectacular. En el aceite de oliva, ¿qué le voy a poner? Le voy a poner perejil. No tiene que estar picado, lo puedo poner en rama. Y luego voy a poner los dientes de ajo. Al final, lo que voy a poner es tantita salecita y voy a poner media barra de mantequilla pura de vaca. No margarina, mucho ojo. Y también el otro día me fue como en feria por andar diciendo cosas de la mantequilla. Me escribió un señor y me dijo hasta que me iba a morir, pero no pasa nada. Es una manera de decirle a usted cómo salvar su vida y cómo no comer tóxicos que mate nuestro cuerpo. Por eso siempre le recomiendo e insisto, siempre busque que diga mantequilla pura de vaca. No le estoy vendiendo una marca, le estoy vendiendo la posibilidad de que coma grasa, pero grasa saludable y no grasas trans. Ahí está. Voy a molerlo, a que muela perfectamente. ¿Y qué voy a hacer? Pues bien sencillo. Esto me tiene asegurado nutrición. ¿Por qué? Porque tiene ajo, porque tiene perejil, porque tiene aceite de oliva. En una charola de hornear, lo que voy a hacer es ir acomodando las rebanadas de pan. Pero vea qué voy a hacer, pues con la ayuda de una brocha de cocina. No voy a poner la brocha que agarraron ahí para pintar la pared ni las sillas, ¿verdad? Una brochita que sea especial de cocina. Aquí lo que voy a hacer, ponerle suficiente. Agito con perejil y ya con todo el sabor del aceite de oliva. La salecita y lo voy a meter al horno. Jerónimo, está haciendo mucho calor, no quiero prender al horno. Lo pone sobre su comal, le da vueltas y le puede poner por ambos lados. Y es válido, también va a tomar un sabor delicioso. Yo me voy a dar permiso de prender el horno, aunque nos salga un poquito más de luz. Pero para que tueste y nos quede deliciosamente rico. Esto es un acompañamiento maravilloso para mi guiso que estoy haciendo el día de hoy. Que es estas sardinas en salsa veracruzana. Vamos con más familia. Vamos a ver la receta del perejil que se me olvidó, perdón. Ahorita regresamos. Es que ya llegó la voz de no, mi querido Jerónimo. Tenemos la receta de pan al ajo y perejil. Recuerde, señora, que está en casa, 12 rebanadas de pan multigrano. Anótelo. Media taza de aceite de oliva. Media barra de mantequilla. Y recuerde lo que dijo Jerónimo. Pura de vaca. 10 ramitas de perejil. 10 dientes de ajo. Y sal al gusto. Oiga familia, pues que cosas tan deliciosas tiene la vida. Cuando tenemos las recetas completitas, dígame si no es cierto. Ponerle ajo, ponerle perejil, la mantequilla pura de vaca, aceite de oliva. Y tener este pan que es verdaderamente único e inigualable. Pues usted ya lo puede hacer. Familia, vamos a un breve corte. Y ahorita regresamos aquí a la cocina. Seguimos divirtiendo como todos los días. Bendiciones.